Hola, aquí sacó el aparato. Rubén, asómate, asómate un poquito. Aquí sacó el aparato, in the morning, haciéndole un poquito a los rodillos, que es la excusa perfecta para hacer reuniones con cacelillas. Cacelillas, está frito el tío. Porque claro, yo creo que tenemos que meter una al lado, porque si no, mientras yo voy sudando, el pobre está así. Y ya es que me marea, me le las piernas todo el rato. No, te marea no, te gusta. El tío, estamos haciendo la reunión, en lugar de mirarme a los ojos, el tío va mirando para abajo. Tío, entre compañeros de trabajo no podemos mirarnos las piernas cada rato. Y además, lo otro es que, cuando me pongo así, veo que el tío va para atrás y empieza a decir, y va diciendo, yo mira, a Valentín pensaba que tenemos reunión con culito, ¡ay, uy, uy, con culito! Hombre, te decidas a la lista de las tirones nunca. Ah, sí, sí, porque el rayo me lleva así. Hoy va a haber sesión de escaleras, pero bueno, yo sigo con esto, seguimos con las reuniones, y luego reinterpretamos. Espera, espera, espera. Ya, vamos a despertar al Zugaste, no hagáis ruido. ¡Hostia! ¡Ivón! ¿Qué pasa, Gallo? Hostia, qué putada que estés despierto ya a las 2 del mediodía, porque no puedo hacerlo de... Zugaste. Hoy llevo desde las 10, danzando, tío. ¿Qué dices? Si me he levantado antes que tú, Gallo. ¿Cómo, antes que yo? Sí, sí, yo me he levantado. ¿Me has venido a grabar o qué? Lo va a ser el botón rojo, se me ha atascado. Yo hoy me he levantado el primero a la oficina, Gallo. ¡Hostia! Estoy gestionando. Bien, 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 bien. Porque tenía muchos mails y así, me he puesto aquí en la oficina. Bien. Se llama Home Office. Home Office. ¿Cómo te has quedado? Uf, pajarito. ¿Parte en serio con pijama y todo, viste? ¡Hostia! No estás en pelotas ni nada. No, no, no. Oye, Ivón, una cosa. Hoy, por la tarde, escaleras Session 1, ¿no? Hoy escaleras, gallo. Ahí te dejo. ¿Te he dejado flipado o no? Joder, digo, hostia, es la primera vez que vengo y la luz está encendida ya. Está la Home Office y la Room Office. Venga, Room Office. Hasta luego. Me piro un momento de la sala de reuniones importante, que os voy a contar una cosa. Y la cosa que tengo que anunciar es una cosa muy molona. Donde podréis participar. Pero la otra es una disculpa. Empecemos por la disculpa. Mustachaken, de Bigotaken, de San Juanaken, de Jabalinaken. Este año se me ha pasado completamente. Sabéis que desde el día 1 hasta el 30 de noviembre hay una iniciativa que se llama Movember. ¿Qué significa Movember? La mezcla entre Mustach, de Bigotaken, y November, de noviembre. Hasta aquí llega nuestro inglés, ¿eh? Bueno, básicamente cada año hay una fundación que lo que hace es intentar concienciar intentar investigar e intentar erradicar todas esas enfermedades que nos afectan más a los hombres. Sabéis que los hombres son como... ¡Ey! ¡Soy un jabalí! ¡Ey! ¡Soy King Kong! ¡Yo no voy al médico! Y de luego... ¡Cata, clac! Entonces, justamente para intentar erradicar todas estas enfermedades que afectan más a los hombres, hay una cosa que se llama Movember que lo que se hace es desde el 1 hasta el 30, que esto es lo que se me ha pasado a mí este año, dejarse el Bigotaken. Entonces la gente me dice, ¿y por qué llevas Bigotaken? Y tú vas y le cuentas toda tu cosa. Bien, pues resulta que este año, entre estar en Argentina, entre estar en Transcumbres, entre montar todo el tema del documental de la gira de los 10 días, 10 Ironmans, que por cierto, si todavía no os habéis reservado las fechas, desde el 11 hasta el 22 de diciembre... Link aquí abajo para que veáis que vamos a visitar... ¡No hay mal de gaibol, tío! De hacer una cosa en serio. O sea, te juro que por el rabillo del ojo, yo quería no reírme como si no lo viera, por el rabillo del ojo, iba viendo aquí... ¡Que sí! ¡Joder, gaibol, tío! Yo estaba currando ahí, tranquilo, escuchando tu speech que es de locos, de tema bigote y tal, que yo también lo podría hacer. El año que viene, mira, nos comprometemos desde ya, que del 1 al 30 de noviembre nos dejamos Bigotaken, de Mostachaken, de Kaliaken. Hecho, hecho. ¿Hecho? Sí, sí, yo lo hago. ¿Y me dejas ahora a intentar acabar de explicar? Dejame explicar a mí el problema, o sea, resulta que estoy ahí concentrado con mis movidas, contestando un mail y escucho un speech de Moe guapísimo. Vale. Pero cuando escucho Link aquí abajo, tío, se pone palote, como pezones de punta o pezones en los ojos, ¿cómo es esto? Se llama Yvonne Link aquí abajo. Entonces, más de uno dirá, oye, muy bien, San Juan, pero coño, que el día 30 de noviembre, cuando ya solo me quedan unas horas de mes, me cuentes que me puedo dejar el bigote y a mal vamos, ¿no? A buenas horas mangas verdes. Bueno, lo que sí que estáis a tiempo es hacer una donación a esta fundación a través de una iniciativa de L'Oreal. ¿Sabéis que con L'Oreal este año pasado hemos hecho una acción y este mes que viene, pico cerrado, que aún no puedo decirlo, vamos a hacer otra acción de estas de aventura, adrenalina, saltar, en la que uno de vosotros podrá venir conmigo. Pero al margen de esto, este año han estado dedicando toda su campaña y toda su comunicación del Barber Club, de todos estos productos, de cuidar la barba, de si está hidratada, suavizada, funciona, etcétera y tal, pues básicamente a financiar, apoyar y a dar difusión a esta iniciativa de Movember. Entonces, señores, que todavía estáis a tiempo, ya sé que llego tarde, pero más vale tarde que mal acompañado. O no era, quien a buen árbol se arrima, un perro se le mea encima. Bueno, pues link aquí abajo. Y el año que viene es Mustachagen a tope, compromiso que tenéis por parte nuestra. Hola, jabalí. Jeff, ¿qué tal? Estaba aquí grabando en horizontal. ¿Qué pasa, fiera? ¿Qué hijo se le habla? ¿Qué hijo no hizo el aparato? Gracias a ti y el equipo. Va a ser mi cuarta maratón. Estaba estudiando Derecho y me fue francamente mal y todo el mundo me decía que tenía que dejarlo, que no sabía para esto, pero yo seguía adelante y gracias a tus vídeos, pues me saqué a la carrera Derecho. ¿Viste? En el vídeo solo tenemos una. Machete, para arriba. ¡Vamos! ¡Machetazo! Oye, Budi ha venido joven. Ah, pensaba que hablabas a la cámara, ¿viste? ¿Me hablabas a mí? Viste, estaba hablando a la cámara, pero estaba interpelando a Budi, a Budi. La gente ahí salía a entrenar, la gente me decía, vaya cabrero el jabalí, tío. La gente flipando con el jabalí. Y hoy escalera, gallo. ¿Te reías por las escaleras o qué? Porque hoy empieza la pretemporada, oficialmente, me he venido arriba. Somos tan pros, gallo, somos tan pros. Fuera de la chaqueta. Somos tan pros que la pretemporada empezaba el 1 de diciembre, tío. Vale. Y nosotros antes ya no se empezó. Porque el 30, por si acaso. Venga. Pues nosotros somos cataneles, se tenía que cargar, ¿viste? Somos ardillas. Todo el diciembre de pretemporada, haciendo escaleras. Hoy va a ser la primera sesión. Primero, liken al videaken si queréis que hagamos un vídeo a fondo. Mira, podemos hacer, cuando lleguemos, podemos hacer una foto de las patas antes de salir. Venga. Y cuando lleguemos, hacemos otra. Pero que estarán hinchadas como... No, no. Unas finas. Unas venacas. O sea, para flipar con nuestros gemelagos y nuestras venacas. O sea, vamos a hacer unas venacas... Que lo flipas. O sea, la foto de hoy igual no la subimos, pero la tenemos para adelante. El objetivo de esta pretemporada no es pico cerrado y afinar. No. Sino es pata gorda, fuerza y el pico cerrado ya vendrá después. Hay que pillar musculatura y hay que pillar reservas para todo el año. O sea, ahora estamos en periodo de hibernación. Ajá. Hibernación, con H y con B. ¿Vale? Hibernación. Sí. Entonces, ahora, todo lo que ganemos, lo que pasa tú y yo somos blogueras de moda. Entonces, nos toca los cojones ganar peso. No, es que a mí me gusta mucho ganarlo. ¿Os acordáis de Jan Ulrich? Sí. Aquí abajo, pon cómo estaba en invierno y cómo está en verano. Vale. Los Mega Mega Pros en invierno ganan peso y en verano afinan cuando llega el objetivo. ¿Con esto qué pasa? El cuerpo recupera un montón, pilla reservas, no te pones enfermo porque estás... O sea, cuando estás muy fino estás al límite, ¿sabes? Es mira, a mí no me toques, pillas costitados en invierno. Tú te pones fondón, el cuero está mucho más fuerte y todo el trabajo que haces lo estás arrastrando peso. Vale. Y cuando sueltas el elasto y aguantas la fuerza, a volar. Fuller tortuga con la tortuga aquí atrás. Esto quizá quiere decir que Ronaldo, el que estuvo en el Barça, está de invierno. Bueno, pero es el mejor futbolista del mundo, ¿eh? ¿O no? ¿Cómo lo ves, Gallo? ¿Eh? ¿Mala faca o no? Familia, mañana ya empezaremos a enseñar todos estos progresos de la temporada, de la pretemporada, de las escaleras y de... Que tiemble Roma. Woody Allen de joven. ¡Uh, uh, uh, la madre que lo ha parido! ¿Qué? Es Woody Allen. ¿Qué le hagan o no? Es Woody. Es Woody Allen. Mañana más y mejor. ¡Bruh! ¡Bruh! ¡Gracias!